Dijo que debería encontrar algo que sustituya mi magnífica obsesión. ¿Quién necesita fieles cuando puedo curar mi alma torturada con arte? ¿Algo la tortura? Dígame que Nube se atreve a arrojar una sombra sobre la flor. ¡Oh! La triste pero familiar historia de pérdida y decepción, libertad condicional y orden restrictiva. Pero tú, tú puedes ayudar a Cruella a olvidar todo eso. ¿Harías una pintura solo para mí? ¿Para aliviar mi dolor? Yo crearé una obra maestra. Sí, tú eres mi... musa. ¡Oh! ¡Cielo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Suscríbete! 20, 202 y... ¡Papá! 97. No puedo dormir. 98. He estado pensando... 99. ¿Crees que soy yo único en mi especie o solo uno de 101? ¡Oh, 101! Sí, sí. 101. Sí. No, 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 no Gracias por ver el video.